1.155 pacientes ingresados en sus hospitales, centros de aislamiento, cifras elevadas, de los cuales 17.886 son sospechosos, estos son personas que tienen síntomas subestivos de la COVID y prácticamente todos con un test de antígeno positivo, en vigilancia 8.429 y nuevamente la cifra más elevada de casos activos, de casos confirmados que se permanece ingresado en nuestros hospitales, 36.840 personas, estamos hablando de 1.922, más que lo que habíamos informado en el día de ayer. Se realizaron ayer 38.721 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, se procesaron ayer, resultando 5.613 pacientes diagnosticados con la enfermedad, que por eso decía inicialmente que aunque es una cifra extremadamente elevada, estamos hablando de 810 menos que el día anterior. Por eso, no disminuye nada el riesgo que tenemos en estos momentos y se demuestra con la positividad del número, la positividad de los estudios realizados ayer. El 14,5%, todos fueron positivos a la COVID-19. De esta forma, en Cuba ya se han estudiado 5.628.936 muestras para el diagnóstico de esta enfermedad y se han diagnosticado un total de 250.527 pacientes con COVID-19. Estamos hablando del 4,5% de positividad de todas las muestras analizadas en el día de ayer. Por provincias, ahí ustedes tienen el comportamiento. Se puede ver que como siempre ha sido, La Habana, por su magnitud, por su complejidad epidemiológica, con el porciento mayor de las muestras analizadas ayer, el 22,5%, Matanzas el 14,8%, Santiago de Cuba el 9,9%, Ciego de Ávila el 7,6%, y así de todos los territorios se diagnostican casos de ayer y por lo tanto la positividad es el 9% en este que hemos dicho. La positividad vamos a verla ahora, realmente se ha ido incrementando. Fíjense que hablábamos, primero todas las provincias y el municipio especial, Isla de la Juventud, fue con un porciento de positividad teniendo en cuenta las muestras que se diagnosticaron. Y realmente, además, teniendo en cuenta el porciento de positividad de las muestras que se analizaron en el día de ayer. Cuba, como ya yo dije, con un 14,5%, en Matanzas el 25,6%. De todas las muestras que se procesaron, resultaron positivas a la COVID. En el municipio especial, el 25% porque fue una muestra muy pequeña, realmente no es muy representativa. Camagüey el 23,8%, Ciego de Ávila el 21,6%, cuantamos el 17,8%. En definitiva, de todas las provincias, la positividad de las muestras ayer fue elevado, teniendo en cuenta el número que se procesó y la cantidad de personas diagnosticadas. De los 5,613 pacientes que se diagnosticaron a Cuba ayer, nuevamente predominó la transmisión autóctona, 5,527. 86 personas arribadas recientemente, son casos importados, y se hizo el diagnóstico de la enfermedad al arribo en nuestro país. Matanzas nuevamente con una cifra elevada, aunque discretamente inferior, lo estamos hablando de 1,468. La Habana se mantiene elevado, 691. Mayabeque, 188. Artemisa, 150. Y Pinal de Río, 108. Y en el municipio especial, Isla de la Juventud, se diagnostican dos pacientes con COVID-19. Como ven, complejo el occidente. El centro también complejo. Ahí tienen también la cifra. Una cifra de 637 casos. En la provincia de San Alto, 369, 176 sin fuego, y 169, la provincia de Santiago. Oriente, también, la complejidad la pueden ver ahí. Santiago, tiene una cifra alta, 415. Guantánamo muy alto, 325, 233, 159, 146 en Granma, y 140 en la provincia de las Tunas. Ayer, el 52%, la provincia es la בהänomara. en included maestro Y ontoato, y el 52% y el 52% y el 53%